La tarde está muriendo a un lugar donde deje se amaba Cachamos sobre los montes que eran algunos de los sámenes Es el árbol roto en el camino blanco, haces la muerte plástica La tarde está muriendo a un lugar donde deje se amaba La tarde está muriendo a un lugar donde deje se amaba La tarde está muriendo a un lugar donde deje se amaba La tarde está muriendo a un lugar donde deje se amaba Gracias